Detalles desconocidos y extremadamente interesantes de dos muertes muy fundamentales en la historia colombiana La de... Eh... Hey que mal lectores, hoy es día del vlog Me vine para acá a la piloto que la están reinaugurando una de las bibliotecas más emblemáticas de Medellín Porque además me van a encontrar con Juan Decano y con Aleja Juan Decano es un youtuber, un booktuber súper buenísimo que lo van a conocer para que lo sigan también Y con Aleja que es un instagramer genial así que estén pendientes porque vamos a recorrer la biblioteca Y además vamos a entrenarnos de cuáles son sus tres mejores libros que les llevan en 2018 así como los míos Sí, 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 sí Yo había con otras Juan, Juan, salúdame pues Ey, ¿tú es qué? Juan, el booktuber con la mejor voz del mundo. Juan, ¿usted alguna vez le ha... ¿Usted alguna vez ha escuchado una grabación suya y dice Uy, mi voz es muy fea? No, sí, sí. Yo creo que es la única persona en el mundo que no dice eso, parce. Pues parce, sentate ahí. ¿A qué te trae? ¿Qué tipo? Juan, contanos pues, ¿cuáles son tus libros favoritos del año? Bueno. ¿Los videos favoritos de Juan de Calvo para que los sigan? Juan, pero mire pues para que los recostas en redes sociales. Los libros favoritos míos del 2018 es en el puesto número 3 está Falcó del... ex periodista de guerra Arturo Pérez Reverte, pues yo soy un fascinado por el pasado y sobre todo por Arturo Pérez Reverte. Entonces el tercero es Falcó, un libro... Espera, qué pena que me interrumpa. ¿Ustedes vieron este man como habla de bien? Ojalá yo hablar así, hermano. Este man habla... Excelente, Juan. Enseñame a hablar como vos. Enseñame a hablar como vos, por favor. ¿Qué hago? Dame clases. Primero vamos a calentar la garganta. O... 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 Me tengo que tocar... O... Entonces, Falcó O... Es un libro muy chévere de... Basado o contextualizado en el régimen franquista por allá en... En los cuarenta. Y es un personaje muy interesante, sobre todo porque es esa típica novela a blanco y negro. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo leo una novela y como que le doy color, le doy música, le doy... Entonces, Falcó. ¿Sí o qué? En el segundo lugar, Laurence Ries, que es un historiador, y su libro El oscuro carisma de Hitler. Siendo este un libro de historia, va al detalle y a la profundidad del análisis de la mentalidad de Hitler. Y, sobre todo, analiza qué lo hizo a él actuar como actuó. Y, sobre todo, qué hizo que las personas le copiaran tanto. Copiara en paisa, es como que le hicieran caso, ¿sí? O que entonces le copiaron mucho. Y, entonces, a partir de ahí, hacen todo un análisis de lo que... De lo que fue este hombre y de su discurso a los demás, pues contando toda su historia. Y un montón de sucesos, de ahí en adelante, que hicieron, como dice el mismo Ries, que esta persona, que era un estúpido, realmente era un estúpido, una persona que no tenía mucho que decir, que era una persona tímida, introvertida, pero tenía un discurso que le servía a la gente en ese momento. Entonces, como lo lleva a ese lugar que sabemos que ocupó y hizo toda la mierda que hizo. Mire el éxtasis de un lector. Estoy lleno en la cara. Ya, pues posee... Busquemos una ubicación bien idónea para el tercer libro. Algo de bueno al lado. Al lado del extinto. Al lado del extinto. Porque esa recomendación es on fire. Porque ese libro es fuego, fuego. El tercer libro, que realmente ocupa el primer lugar en el top 3 de Juan Decano, es... El Juego del Ángel. El Juego del Ángel de Carlos Ruiz Zafón. Como todos saben, este afamado escritor de La Sombra del Viento. El Juego del Ángel es el segundo libro de una saga que se llama El Cementerio de los Libros Olvidados. Un libro maravilloso, con tintes muy oscuros, sobre todo muy místico. Tiene una cierta mística ahí en toda la trama. Yo les recomiendo a Zafón con toda mi alma, desde lo profundo de mi corazón les recomiendo que lean a Carlos Ruiz Zafón. Que igual putin real me pegué con la cámara. Sabe acá con el señor, Juey con botas háblanos de ti, soltero casado. Juan ya está casado niñas. Juan es un objeto prohibido. Parcial, les juro que yo en estos espacios, me leería los libros más aburridos del mundo. Ahora un libro bueno, se lo lee uno en una tarde. Bueno, el top 3 mío de los libros favoritos de 2018 se completa así. No lo voy a decir en ningún orden particular, solo pues como los que más me llamaban la atención, está la trilogía La Niebla de Carlos Ruiz Zafón, que se compone de tres libros que él había publicado recién empezado y que cuenta tres historias muy interesantes y que tienen giros muy vertiginosos dentro de todo lo que es el mundo, de Carlos Ruiz Zafón, súper recomendado. El segundo título del 2018 es La Lengua de los Dioses, de Andrea Marcolongo. Un ensayo que habla sobre lo que es la cultura y todo lo que es la lengua griega antigua y de qué tanto nosotros le debemos como contemporáneos o habitantes del siglo XXI a lo que fue la cultura griega a través de su lenguaje. Y el primero, sin lugar a dudas, es el Gen, de Siddhartha Mukherjee. El Gen es una historia muy interesante de todo lo que es una de las cosas más bonitas que tiene la biología y es la historia de la genética. Es un tratado súper bonito de todo lo que los genetistas son o de todo lo que queremos llegar a ser algún día. Ese es el top 3 mío de los libros de este año. Muy poquita literatura, pero mucha historia y muchas cosas interesantes por descubrir. Bueno, ahora sí estamos acá para mis libros favoritos de este año, de 2018. El tercero es el señor Orhan Pamuk, premio Nobel, con su libro De Memorias y Ciudad de Estambul. Este año fui a Estambul y me encantó esa ciudad. Y leer Orhan Pamuk y este libro que se cimienta en sus memorias, en sus recuerdos con la ciudad, en una radiografía y en un análisis de toda la historia de Estambul, de todo este proceso que vivieron con la occidentalización después de la caída del Imperio Otomano. Es genial, es maravilloso conocer de primera toda esta visión y perspectiva del escritor Orhan Pamuk, que es premio Nobel, que tiene novelas interesantísimas. Entonces, mi segundo libro favorito, mientras voy aquí andando por la sala infantil de lectura, que es hermosa, me voy a tirar en un lindo cojín que hay acá como una rampa para contarles cuál es el segundo libro favorito mío de este año y es Los diarios de Lev Tolstoy. La editorial Acantilado editó los libros de Tolstoy, los diarios de Tolstoy en dos tomos y es este primer tomo que me leí, un acercamiento, una ventana a... ¡Hola! Un acercamiento a la vida de Tolstoy como escritor, de Tolstoy como persona, de sus experiencias en la guerra, sus experiencias creativas. ¡Me encanta Tolstoy! Así que ese es mi segundo libro favorito. Y bueno, mi libro favorito del 2018 es... La forma de las ruinas de Juan Gabriel Vásquez, que tiene reseña en el canal, así como el segundo que tuve, que fue Los diarios de Tolstoy. Este libro, mi favorito de este año, La forma de las ruinas de Juan Gabriel Vásquez, cuenta la historia de Carvalho, que es un obsesionado con la muerte de Gaitán y de otros personajes célebres de la historia colombiana y su escritor, Juan Gabriel Vásquez, es también uno de los protagonistas de esta novela. Así que estamos con Juan Gabriel Vásquez, el mismísimo escritor dentro de la obra, contándonos toda una travesía que tuvo cuando conoció a este personaje súper obsesionado. Y esta novela me encanta porque Juan Gabriel es para mí uno de los mejores narradores colombianos y esta novela para mí fue un descubrimiento magistral. Lo tenía demasiado tiempo pensando leer, así que esa es mi lectura favorita del 2018. Si quieren conocer más, obviamente, váyanse al... ¡Suscríbete! 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 oiga cualquier cosa mientras en la lista de libros más leídos y mejores del niño no es que yo tengo varios candidatos estoy sacando la batería es bueno ahora lo prometido es deuda después de que ya sabemos los libros favoritos tres libros de estos dos años de allá vamos a ver los libros favoritos de esta señorita de acá los tres mejores lecturas de 2018 en el estante literario porque soy big fan el primero es memorias de adriano de margarita yusena yusena y me pareció un libro muy bello lo había escuchado mucho pero le había sacado como mucho el cuerpo pues es de esos libros que no se tiene que sentar con muchos posis y con un lápiz para allá lo es el único libro que rayado porque cada página rayo por ahí tres veces pues es es hermoso tienes que hacer así con tu mano izquierda para decir que muy pronto a ver recién en el estante literario con la mano izquierda con la mano izquierda con la mano izquierda con la mano izquierda entonces dice mira la recencia del canal aquí mira la recencia bueno otro de libros que me gustó mucho este año fue las intermitencias de la muerte fue muy difícil leerlo al principio por el estilo de Saramago pues porque yo decía este señor porque 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 no hay puntos aparte porque no hay diálogos porque escribe seguido después de una como una mayúscula bueno no entendí pero la historia es maravillosa entonces como que solo por eso lo voy a seguir leyendo pero al final lo amé bueno ahora sí el tercer libro favorito de la señora señorita restrepo bolívar no la busquen en el facebook bueno y mi tercer libro favorito de este año puede ser frankenstein porque yo he visto un par de películas de frankenstein que estás haciendo lo dañaste todo porque yo he visto un par de películas de ese libro pero no se parecen en nada al libro y el libro es precioso y aparte tiene unas reflexiones muy bonitas entonces fue mi tercer libro favorito uno no se puede quedar con lo que ve en la película tiene que leer el libro bueno terminamos este vídeo en la biblioteca pública piloto de medellín ya saben para que vengan acá y un ensayo justo cuando grabamos el vídeo muchas gracias muchas gracias a la banda que se está ensayando ya saben para que vengan acá y ya saben para que sigan a todos estos queridos lectores que son súper 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 interesantes en sus cuentas Juan Decano YouTube y Juan Decano YouTube e Instagram la señorita Alejandra aquí en Instagram que leo yo y el hoy con botas en Instagram ahí están todos espero que les haya gustado este videito andando por la biblioteca y por Medellín y que les haya encantado conocer a estas geniales personas nos vemos en el próximo vídeo chao suerte buena lectura buena lectura eso fue súper casual te va a contar nuestra eso fue súper casual chao es muy bobo lo que vi nooo ustedes saben que hacen los booktubers en su tiempo libre tomarle fotos a otros booktubers estoy yo cubriendo detrás de cámaras estamos en batalla chao 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 chao